Música No voy a salir, me oye, no voy a salir Quiero que se vayan todos, usted, sus hombres, francotiradores, todos Si no los veo retirarse en cinco minutos, no les gustará lo que pasará luego Bray Vuelve a llamarlo Ya no contestará Háganlo Sí, señor Atención, equipos de fuerza, están libres, procedan ¡FBI, las manos! ¡Ahora! ¡Date la vuelta! ¡Mierda! Lo tengo en la mira, jefe Ven, no, va a estar armado Rey, Rey, mírame Ya terminó Yo no quería que terminara así No debía ser así Baja a tu hijo y apártate Perdón, en serio Ya, tranquilo Eso ¡No! 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 Tres, dos, uno, arriba Tres, dos, uno, arriba De la gran pirámide de Giza a la torre de Babel Ladrillo por ladrillo y piedra por piedra La humanidad se ha obsesionado con un peculiar deseo Tocar el cielo Rascacielos, rescate las alturas Tal vez finalmente lo hemos logrado La creación del expagnante de la tecnología El empresario visionario Quien no ha estatimado un centavo en esta ciudad en el cielo Ha llegado al extremo de crear un parque vertical de 30 pisos en el centro del edificio La perla expresa lo que podemos lograr cuando no aceptamos limitaciones Este no es solo otro edificio Un parque vertical de 30 pisos Esta moderna torre genera toda la energía que necesita con una gigantesca turbina eólica de doble hélice en el techo Dejando atrás al Burj Khalifa y triplicando la altura del venerable Empire State Más de 900 metros La perla, la perla Su mitad inferior ha deleitado al público durante seis meses La mitad superior residencial aún no abre sus puertas Los edificios moldean nuestra sociedad Mejores edificios Mejores ciudades Un mejor mundo La misteriosa esfera es lo que tiene hablando al mundo En una declaración que dio hoy El reservado millonario confirmó que a pesar de rumores de la incapacidad de garantizar una estructura de estas dimensiones Aún hay planes de abrir la mitad superior del edificio Promete que la esfera será la atracción turística número uno del mundo Con vistas de Hong Kong Pantalla apagada, pónganse zapatos y a ver bandas ¿Dónde está papá? Necesito que arregle mi teléfono ¿En el baño? ¿Ok? ¿Otra vez está hablando? ¡Gingaú si止 Planas y lockedores Planas y oppedos Planas y Planas y Planas y Sin gaonxi. Al demonio, solo le diré hola. ¿Estás bien? Sí. Solo me puse la pierna. Pues hoy te ves muy guapo. ¿Tú crees? ¿No te parece demasiado? No, la ocasión lo amerita. ¿Conservo la corbata? Sí, pero el nudo está mal. Ven aquí. No estás a gusto con algo que ocurre. Es que no quiero echarlo a perder. ¿No lo arruinarás? No sé, tal vez olvide algo. Mi amor, es imposible que se te olvide algo. Te preparaste para esta reunión desde hace meses. Jamás te he visto trabajar tan duro en algo. Estás listo. Conoces el lugar mejor que el arquitecto. Te vas a lucir. Por algo te trajeron aquí. ¿Quieren escuchar tus ideas? Sí, espero eso. Ven, se jugó el cuello por mí. Y esto podría ser un cambio para nosotros. Le dan estas cosas a grandes compañías y yo trabajo en el garage. ¿Es un buen garage? Ok, el que tengas una compañía pequeña no significa que no pertenezcas. Y para aclarar, ven, se jugó el cuello por ti porque es tu amigo. Y un amigo hace eso. Oye, mírame. Mírame. ¿Lo lograrás? Te amo. Más te vale. Ven aquí. No funciona mi teléfono. Ah, entonces todo eso de, mira, me lo lograrás, te ves muy guapo, solo fue para convencerme de reparar tu teléfono, ¿no es así? Es una lejana posibilidad. Ok, ¿y qué te digo que hagas cuando no responde tu teléfono? Apágalo y vuélvelo a encender. Apágalo y vuélvelo a encender. El 90% de las veces el problema se resuelve apagándolo y encendiéndolo. Entonces, ¿intentaste apagarlo y volverlo a encender? No, me gusta más cuando tú lo haces, te da una sensación de logro. Ah, entiendo. Estás pidiéndome que repare tu teléfono para que me sienta bien. Sí, tal vez. Abrigo sin las mochilas. Bien, niños. Irán a haber bandas y papá va a conseguir ese trabajo. Primero una pregunta. Papá, ¿a quién ama? A mí. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? A mí. A mí. A mí. A mí. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¿Confianza? Sí, confianza. ¿A quién ama, papá? A mí. Ok, ok. ¿Y saben qué? Ambos tienen razón. Porque papá los ama. También quiero jugar. ¿Lo lograste? Como siempre. Entonces, si me aman. Algo. Ven aquí. Qué asco. Es un 98. Mi hermano. Hermano. Llegaste. Sí, que te ejercitas. Sara, qué hermosa estás. Gracias. Que gusto saludarte. No puede ser. Sí. ¿Es en serio? Son los mellizos. Están enormes. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver bandas. Me enteré. Y con esto podrán entrar a alimentar a los bandas. Cuando todos se hayan ido, conseguirlos fue muy difícil. Gracias. Pero tengo amigos bandas. Aquí tienen equipo de bandas para que encajen. Niños, ¿cómo se dice? Gracias. Ahora diviértanse. Te veo en la noche. Que tengas suerte. Te amo. Adiós, chicos. Adiós. 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 Oye, Ben, gracias por recomendarme. Sé que mi compañía es pequeña para algo tan grande. Por favor, por favor. No fue nada. Solo hice mi trabajo. Se mueren por abrir la mitad superior. Y necesitan que alguien revise sus sistemas de seguridad, los números. Además, cobras menos que nadie. Mucho. Mucho menos la mitad. Eso se nos vende. Y la isaplau. Guau. Qué sutil. Sí, titanio puro. Nada dice bienvenido a mi búnker del penthouse como 20 centímetros de edición de titanio de grado militar. ¿Quieres conocer a Oz? Pues sí, eso creo. Guau. Bueno, creo que no conoce la modestia. ¿Se nota? Señor Sawyer. Un placer conocerlo finalmente. En realidad, yo no... Bromeo. Oh, qué susto. Mi esposa solo me enseñó eso. Se llama Sara. Es cirujana de la marina, ¿no es cierto? Así es. También estudió lenguas y cultura asiática en Anápolis. Y sus mellisos. Henry Georgia. ¿Hizo su tarea? Ustedes son la primera familia que se aloja en la sección residencial de la Perla. Creí que sería una prueba excelente para nosotros. Pues a ellos les fascina. Es nuestra primera vez en Hong Kong. Ah, aquí están. Le presento a mi jefe de seguridad personal. A Jenny O'Keke. Y el señor Pierce, de la aseguradora Hawthorne Stone. Un placer. Mucho gusto, señor Sawyer. Es un gusto. Cuando se apruebe su valoración externa independiente, confirmará la cobertura total de la Perla. Que según me dicen, tendrá la más costosa póliza de una sola estructura en toda la historia escrita. Entonces, ¿quiere comenzar? Cuando guste. Los sistemas antiincendios de la Perla emplean un método de ventilación autocellable único con amplios rociadores y una matriz de CO2 que puede apagar un incendio en una fracción de tiempo. Todo monitoreado por una base de control localizada a más de 2 kilómetros. Me contrato para evaluar sus sistemas de seguridad y después de un completo análisis, puedo decir que es la superestructura más segura del mundo. Es Fort Knox a 1 kilómetro del suelo. Y una vez que inspeccione la seguridad en la base remota, mi trabajo habrá terminado. Y usted podrá abrir la mitad superior residencial. Gracias. Es el hombre indicado para el trabajo. Justo como dijo Ben. Esta tableta le dará el acceso administrativo al sistema de incendios y de seguridad de la Perla. Y una vez enlazada sus datos biométricos, usted será el único que tendrá acceso. Ben lo llevará a nuestras instalaciones externas para que se asegure de que todo esté en orden. Le agradezco. Si nos damos prisa, habrá tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que lo vea. Corre, sí. Esta es la verdadera perla. 317 paneles de proyección sensibles al movimiento hacen de la esfera la octava maravilla del mundo. Es increíble. De hecho, estoy por allá. Aquí dentro. Cualquier cosa es posible. La esfera se compone de casi 25.000 paneles de ultra alta definición, con microcámaras 8K incrustadas en ambos lados. ¿Ambos lados? ¿Eso por qué? Bienvenido al paraíso, señor Sawyer. Bienvenido al paraíso. ¿De verdad dijo eso? ¿Sí? ¿Pero fue cool o enfermo? Ah, un poco de ambos. La gente rica. ¿Y trabajas para él? ¿Y el equipo win? Lo extrañó. Lo extrañó. Sí, claro. Todo es muy diferente ahora. Yo tengo esposa e hijos y no he tocado un arma en 10 años. No es cierto. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Después de lo que pasó. Yo solo quería bajar la espada, seguro lo entiendes. La solté y jamás la volveré a levantar. Por favor, no estaba armado. Le he puesto un chaleco, no pudiste haberlo adivinado. Fue mala suerte. No es todo. Tal vez. Lo curioso es que sin esa mala suerte, no hubiera conocido a Sara. No tendría a mis hijos. No sé qué sería si mi familia estaría... Estaría perdido. Sería como yo. Perdón, lo siento, no fue mi intención. De verdad. Tranquilo, es broma. Ah, llegamos. Sígueme. Los niños estaban emocionados por los pandas. No sé, estarán... Toda la noche. Gracias por llevarme la guasa. De nada. Claro que tú pagarás la cena. ¿Estás bien? Sí. Qué mal. Es grande. Sí. Tienes que limpiar esa herida. Toda la noche. Tienes que intermitten. Después de ir a la casa. Dified la mañana. Sígueme. Y luego. Y luego. Y luego. Ir Vgo. Irartos del bus. No. Entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me trae viejos recuerdos Sí Necesitará sutura, es una herida grande Le voy a llamar a Sara ¿Sí? ¿Es la tableta de Yao? Sí, la puse en mi saco antes de salir Qué buena suerte, ¿no? Sí, hermano, bien hecho Nos hubieran despedido a los dos Sí, yo lo sé La tendré Hola, ¿qué tal los pandas? Bueno, en realidad no pudimos verlos Porque Henry se comió un dulce raro Y empezó a vomitar Tuvimos que regresar ¿Él está bien? ¿Le dio un ataque? No, está respirando bien Solo que... Ah, cero pandas Y eso apesta Apesta Tú no digas apesta Volveremos mañana Si se siente mejor Nos veo pronto Ok, bye Lo siento, señora Somos de mantenimiento Creíamos que el piso estaba vacío Ah, sí, también yo ¿Está bien todo? Sí, todo está bien Revisamos las líneas telefónicas No sabía que ya estaban activas Pues cuando terminemos con ellas Lo estarán Ah Qué par de hermanos tan hermosos ¿Se divierten? Tienen todo un castillo en este piso Nada mal Para un fuerte caballero Y una hermosa princesa Yo puedo ser rey Mil disculpas, tin maestad Vamos Se supone que no estarían Ya lo sé ¿Quieres que me encarguen? No Déjanos Me encargaré yo mismo ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Ah, debo irme Henry no se siente bien Volvieron a la perla ¿Volvieron a la perla? Sí, así es Qué vía, eh Te llamo luego Will, no vas a llegar ¿Qué? ¿Por qué la sacaste del portafolio? Debiste dejarla ahí dentro Ven, ¿de qué estás hablando? Dame la tableta, Will ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Te equivocas Y consigues una vida nueva ¿Y qué tengo yo? Baja médica Trabajo con criminales No conoces a estas personas, Will No tengo opción Te volviste a equivocar Sé que te duele, hermano Pero no quieres hacerlo No somos hermanos No, no, no Ven Basta Somos hermanos Ya basta No, no, no ¡Basta! Ven aquí Ven conmigo, Ben Te voy a levantar ¿Qué? Voy a sentarte Eso es, ya Te volví por aquí Listo Eso Eso es Resiste un poco más Sujeta esto Sujetalo fuerte Tienes que decirme ¿Qué está pasando? Sí Ok Puedo ayudarte Si me dices lo que pasa Muy bien No deberás ver Estás bien Ellos no debían estar ahí ¿De qué estás hablando, Ben? Sara Dos niños ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Préndele fuego a la casa de un hombre Y averiguarás lo que en realidad ama ¿Qué hiciste? ¿Dónde está Samar? ¿Qué ocurrió? No sé Iré a revisar ¿Qué dice? ¿Dónde está? Medidas al incendio activadas Excelencia aquí Necesitamos evacuar ¿Evacuar? Sin tomar el helicóptero ¿Por qué haríamos eso? Pues su edificio se incendia El edificio no se incendia, solo el piso 96 Estamos más de 100 pisos arriba Y las medidas anti incendios lo mantendrán ahí Estamos completamente a salvo, se lo aseguro ¿Qué hiciste? Me obligaron No debía lastimar a nadie Vete Están apuntados a llegar Te asesinarán ¿Quién viene? ¿Quién? Corre Ven Ven No No ¿Qué tal, Will? 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 No, mi amor, no vamos a morir, vamos a estar bien, me lo prometo. Estamos en posición en la base de control externa. ¿Qué tal, Will? 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 Todo el sistema, Will? ¿Qué tal, Will? ¿Qué tal, Will? ¿Qué tal, Will? Es inútil, es inútil, están muertos. ¿Qué tal, Will? 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 Sawyer? ¿Qué tal, Will? 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 Señor, Will? ¿Qué tal, 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 Will? No, Will? ¿Qué tal, 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 Will? Todos? Todo va a estar bien, Will? ¿Qué tal, 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 Will? Pero, Will? ¿Qué tal, 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 Will? Ahora, Will? ¿Qué tal, 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 Will? Tenemos que hablar? ¿Qué tal, Will? 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 ¡Cuidado, cuidado! Ve, busca a Georgia. Voy a volver por ti. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta ahora! Si me disparas, suelto esto. ¡Dia de niña! ¡Papi! ¡Baja el arma! ¡Ahora! ¡No, por favor! ¡Papá! ¡Dore! ¡Pugaras! ¡Vas a estar bien, cariño! ¡Vas a estar bien! ¡Ya dame el dispositivo! Está bien. Pero hay algo que tienes que saber antes. ¿Qué? Mira detrás de mí. ¿Qué es eso? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Por qué tiene? ¿Qué es eso? No lo sé, ella lo tenía. Creo que esto controla el edificio. ¿Y si esperamos a alguien que sepa lo que hace? Mi esposo y mi hija están en ese edificio que se incendia. No voy a esperar otro segundo. Llévese el agua. Sí, señor. ¡Ven aquí! Abajo, agáchate. Buscaré cómo salir de aquí. Ok. ¿Qué está haciendo? Intento activar los sistemas anti-incendios. ¿Está funcionando? Aún no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Desbloqueate. Rápido. Aquí está, papá. Aquí está, papá. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Tengo. Mírame, mírame. Papá, ¿a quién ama? A mí. Papá, te ama. Es cierto, papá, te ama. Perdón, hija. De verdad lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Sí, funcionó. ¿Cómo consiguió hacer eso? Lo único que hice fue reiniciar el control de sistemas. Solo lo apagué y lo encendí. ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Arriba! ¡Ven aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! No, no, no. Henry! Sata! Henry! Sata! ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, estamos bien. Yo estoy bien, pa. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Te amo. Eslojate. ¿De verdad necesitas una lucha? Sí, la sé. Hay que ir a casa. Will Sawyer. Es un honor por fin conocerme. Tiene una gran familia. Soy un hombre con suerte. Tiene una gran familia. Tiene una gran familia. Tiene una gran familia. ¡Gracias!